Manuel versus... No porque estoy ni conmigo conmigo Otra, ¿cierto? No, le voy a matar a la bola ¡Hombre de puta! ¡Yo lo voy a matar a mí, no lo voy a matar! ¡No voy a matar! Te iba a sacar un 62% que me salía ahí. Sí, 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 estoy bien. No, nuestro amigo no sabe hacer el combo. No, güey. No, 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 no.